A dos semanas de iniciar el año hoy se viene la disputa del primer título para los equipos españoles. Atlético de Madrid, FC Barcelona, Real Madrid y Athletic Club son los cuatro equipos participantes que buscan quedarse con la Supercopa Española en su formato más reciente. Este torneo relámpago se disputa en Arabia Saudita y empieza con las semifinales este miércoles 12 y jueves 13 de enero. La gran final se jugará el domingo 16 de enero. El primer encuentro es nada más y nada menos que Barcelona-Real Madrid, un superclásico que define quién avanza en la final del torneo. El Barça llega como el vigente campeón de la Copa del Rey y enfrenta al Real Madrid que es el subcampeón de la Liga. La segunda semifinal es el Atlético de Madrid del campeón de la Liga contra el Athletic Club que es el subcampeón de la Copa del Rey. Las semifinales y la gran final son a partido único. Madrid y Barça ya se ponen rumbo a Arabia Saudita. El Barcelona se mueve en las últimas horas para inscribir a Ferran Torres. Su último movimiento ha sido la sorprendente renovación a Samuel Untiti. El central que no cuenta para el Xavi renueva hasta el 2026 y acepta una rebaja salarial importante que permite la inscripción de Ferran Torres que era lo que buscaba justamente el club. El Barcelona busca inscribir al ex jugador del Manchester City para que así pueda disputar la Supercopa Española y de poder lograrlo el jugador portaría el dorsal número 19 para este certamen.